Tinta y piel. Miren a su alrededor. Seguramente tienen a su lado personas con tatuajes o vosotros mismos lo lleváis, ¿no es así? Según las últimas estimaciones realizadas por la Academia Española de Dermatología, uno de cada tres españoles entre 18 y 35 años lleva un tatuaje. Bueno, mi intención hoy es que al final de esta ponencia sepamos tres cosas. Una, diferenciar el tatuaje de la micropimentación y el microblading. Dos, que es la Dermatología de Capidel aplicada a estas técnicas y que es un desmo para un profesional de la belleza. El tatuaje es una técnica de decoración corporal de forma permanente que consiste en la implantación de partículas de pigmento a nivel dérmico y que son los fagocitos los encargados de mantenerlo en el tiempo. El tatuaje es conocido desde la prehistoria. De hecho, la primera momia que encontramos tatuada tiene 8.000 años. Antiguamente la gente no se tatuaba por lo mismo que hoy en día. Quizás lo hacían por conectar con el más allá o la búsqueda de la espiritualidad. Los solían llevar guerreros, nobles, reyes. Fueron Bans y Cook, unos exploradores ingleses, los encargados de traer ese arte de la Polinesia una vez que lo aprendieran. Y es en 1870 que se abre el primer establecimiento de tatuaje en Estados Unidos y ya veis que era una mujer la que estaba tatuando. Felicidades a todas las mujeres hoy. El microblading, tan conocido hoy en día que se le llama microblading, por favor no le llaméis microblading, que es una catetada, se dice microblading, por favor. Es también una técnica de tatuaje manual que se trae de Japón y que nace allá por el siglo XVIII-XIX. Os digo que es un tatuaje porque sí, se realiza con una pluma que se llama tebori, una palabra muy bonita, pero que hay que saber que es una cuchilla afilada, ¿vale? Y que si no está bien realizado, perdón, si no está bien realizado, dejará cicatrices, igual que las otras técnicas. La micropigmentación es una técnica de maquillaje semipermanente. En este caso os digo semipermanente, que consiste en la implantación de partículas en la capa basal de la epidermis. La primera micropigmentación data del 1900 en Estados Unidos y la realizaron unos doctores para corregir unas cicatrices. El uso de la micropigmentación principalmente es para embellecer rasgos faciales, como cejas, ojos y labios. Actualmente también se utiliza en el campo paramédico para la reconstrucción de areolas mamarias, vitíligos, cicatrices y alopecias. No obstante, al ser tres técnicas similares, las contraindicaciones que nos vamos a encontrar y los riesgos también son similares. Ahora, lo que les voy a contar es sumamente importante. España es el sexto país del mundo con más adeptos al tatuaje. Y por tanto, las afecciones dermotricológicas que pueden surgir son para nosotros, dermotricólogos, un nuevo foco de atención, un nuevo negocio. Los tatuajes se han instalado en nuestra sociedad. Ya no son tabú, sino una forma de expresión concurrida en nuestra sociedad. Actores, actrices, chefs, policías, militares, tu padre, tu hermano, tu madre, todo el mundo lleva tatuajes. Y por esto es que hay que considerar los riesgos inherentes a la práctica del tatuaje sin la profesionalidad y la higiene adecuada. Un dato interesante, que fue por el año 1961 que se registra el primer brote de hepatitis causada por tatuajes. La probabilidad de que los riesgos ocurran depende en gran medida, como decía, de las condiciones higiénicas del local donde se realizan. Hay que estar dado de alta en sanidad, hay que seguir la normativa vigente y por ello los expertos recomiendan que lo hagamos en establecimientos autorizados. Quiero recordar que cuando el tratamiento se realiza con conocimiento profesional y precaución, los riesgos son mínimos. Siguiendo estas pautas, el tatuaje, la micropigmentación y el microblading aportan muchas ventajas, tanto psicológicas como estéticas, para nuestros clientes. Esta imagen me gustó mucho. Es importante entender que vamos a unir dos mundos hoy, tatuaje y dermotricología. Queremos conciliar la tinta con la piel y para ello debemos estar muy formadas. La dermotricología de Capider es una especialidad creada y patentada por laboratorios Capider. Capider cuida la salud de la piel y del cabello. Para ello, estudia todas sus afecciones y nos brinda a los profesionales herramientas muy útiles. El éxito de sus terapias se basa en la gran cantidad de componentes naturales y sus fórmulas equilibradas, en las que han intervenido de manera conjunta, departamentos de medicina estética, laboratorios de bioinvestigación y grandes firmas internacionales. Llevar tatuajes puede generar desde infecciones locales hasta el desarrollo de enfermedades dermatológicas crónicas como psoriasis y dermatitis. Además, si la persona tatuada no tiene en cuenta las precauciones, como ocurre en estas imágenes, las precauciones pre y post tatuaje pueden desarrollar una de las complicaciones más comunes, que son bacterias y hongos causantes de inflamaciones purulentas. ¿Cuántas clientas tenemos que se hacen un tatuaje y se van a la playa o a la piscina? O si se hace la micro de los labios, se va a pegarse el lote con su novio. Hoy no es, será mañana. También pueden darse reacciones alérgicas años más tarde, como son dermatitis alérgica, que son lesiones tipo estematosa en el lugar del tatuaje. Pueden darse fotodermatosis que ocurren por la exposición al sol de tatuajes. Y eso aparece como heridas, eritemas, vesículas. Pueden darse reacciones liquenoides años más tarde, que son las más comunes a la tinta roja. Esas inflamaciones que vemos allí. El fenómeno isomórfico de Coefner, que es la aparición de psoriasis por traumatismo. El tatuaje es un traumatismo. O granulomas sarcoideos, como vemos en el labio, que se manifiestan en forma de numerosas micropápulas que se agrupan en la zona del tatuaje, originando placas endurecidas. Mi intención como micropigmentadora y dermatricóloga de Capider es que conozcáis estas técnicas y sepáis preparar la piel de vuestros clientes antes, durante y después del procedimiento. Recientemente, hemos empezado un proyecto en nuestro centro, Mijas Natural, de crear protocolos específicos de termotricología con los que podemos tratar a nuestros clientes tatuados. O que se están eliminando el nombre de su novio del brazo. Os muestro un par de casos que estamos tratando. En este caso, tengo que decir que es Vanessa Moreno, una colega de nuestro centro, la que está llevando estos casos. Yo los cuento, pero ella es la que los lleva. Esta señora se realizó estos tatuajes en el año 2019, maléfica y campanilla. Vino al centro en enero del 2020, este año presenta relieves, sequedad, como veis, inflamación, dureza en el color morado. Y Vanessa le recomienda para casa, para probar, a ver qué tal, que se limpie con la base limpiante, que utilice el KS-115, las zonas endurecidas y áceras, y una alquimia que le prepara a ella en nuestro centro al 50% de crema K y tónico base. Aparte de eso, es una clienta fiel y de la toma de puré, revital y shock. Como veis, el resultado es espectacular, solo en muy poco tiempo, o sea, no lleva ni un mes usando las cremas. Mirad ahí abajo, la sequedad, la inflamación y cómo ha cambiado. Todavía queda un poquito de inflamación aquí, pero ha cambiado bastante. Aquí en el caso de, veis que parece incluso que le hemos hecho un rejuvenecimiento facial a la campanilla. O sea, está mejor, sinceramente. A ver, sigo, sigo, sigo. El año que viene, si yo os quiero, os enseñaré más casos. Sí, sí se da. Capider creó la Universidad Fundemo, es la tercera cosa que os iba a contar. Creó la Universidad Fundemo hace dos años para darnos la oportunidad de formarnos profesionalmente y otorgarnos el título de especialistas en Dermotricología una vez finalizado el grado y máster en Dermotricología. La formación que recibimos es a nivel piel, afecciones, trato con el cliente, comunicación y gestión. Capider no es solo una empresa con un fin lucrativo. Iba a decir para mí, pero en verdad no es para mí, es para todos los que estamos aquí. sino que además tiene una implicación social conjuntamente con la Fundación Fundemo subvenciona una parte de nuestros estudios. Y lo que más me gusta a mí es que otra parte la destina a niños con afecciones dermotricológicas sin recursos. Esto nos conduce a valorar la importancia de un modelo ejemplar que nos inspira y motiva. Volviendo a Fundemo, quiero decir que ha marcado un antes y un después en mi carrera como profesional o como micropigmentadora. Ahora comprendo mucho mejor mi lienzo. Conozco mejor su estructura, la estructura de la piel y los procesos por los que pasa tras un tatuaje. Y en los cursos de micropigmentación que imparto, la Dermotricología es imprescindible. Aprovecho para hacer una breve mención personal que nosotros también nos identificamos con Fundemo porque en Mija Natural hacemos areola solidaria. Todas las mujeres que hayan pasado por un proceso de cáncer que no duden en llamar a nuestro centro porque lo hacemos de forma gratuita. Estimados amigos, ya sabemos cuidar la piel de nuestros clientes tatuados. Hagámoslo. Gracias.